días del mes de Tebet. Permítanos en este día dedicar nuestro Sheur cotidiano Leiruy Mishmatá de la señora madre de nuestro querido Morey Yosef, la señora Rachel Baterla Mishmatá Tzadavit Tzadahain, que hoy, días de Tebet, se cumple un nuevo aniversario de su partida física. Vamos a comenzar hoy a estudiar el tratado de Ta'anit del Rambam. Obviamente es una instancia muy interesante, muy importante, en el cual vamos a compartir uno de los escenarios muy trascendentes en la vida del pueblo judío a lo largo de todas las épocas. El J-A-N-I-O-T, así lo llama el Rambam, las leyes de Ta'anit, tienen en total cinco capítulos y muchas a la J-O-T. Pero fundamentalmente la palabra Ta'anit, quisiéramos explicar, tiene que ver con los ayunos. Y obviamente va el Rambam a explicarnos, va a enseñarnos fundamentalmente qué representan estos ayunos y por qué. Por lo tanto dice el Rambam, este texto contiene un mandamiento positivo. Mitzvah Ase, achat. Hay una mitzvah positiva en este texto. ¿Cuál es la mitzvah? Y también ejecutar las trompetas, mandato que se le dio a Moshe Rabbeinu. Y esta mitzvah se explica en los siguientes capítulos. Dice Rambam, es un mandamiento positivo de la Torah para gritar y tocar trompetas en caso de cualquier desgracia o dificultad que surja y afecte a la comunidad. Como dice el libro de Benitvar, Alatzar, atzorer ethem, va a de audem, baja tzotzerot. El libro de la Torah dice, cuando salgas a la guerra, contra un enemigo, atzorer ethem, quien los ataca, los está oprimiendo. ¿Y qué dice la Sagrada Torah? Va a de audem, baja tzotzerot. Y tocaréis las trompetas. No es el shofar. Aparte del shofar, Moshe Rabbeinu está ordenado también de hacer dos trompetas. Y esas dos trompetas se les atribuyen, no más, no más, no más, a la autoría de Moshe Rabbeinu. Y van a ser ejecutadas en casos de guerra, obviamente, y también en los Rashi Jorashi. Por ahora hablamos de la mitzvah de la guerra. Y entonces el pasúl dice, va a de audem, baja tzotzerot, habréis de tocar, obviamente, las trompetas. Estamos hablando del libro de Benitvar, capítulo 10, ninguna duda, versículo 9. El capítulo, el versículo continúa diciendo, venid kertem y freyashem lukifem. Quiere decir, habréis de ser recordados por Hashem, vuestro Dios. Y tenemos que saber que ese zikarón, esa memoria, ese recuerdo, se ejecuta a partir del toque de las jatsotzerot, junto con el clamor, el grito de la tefilá. El clamor, el grito, me refiero a la desesperación, a veces en el grito. Por lo tanto, dice Rambam, este matamiento no está restringido a un alcance tan limitado. Más bien, la intención es, koldavar sheyatser lahem, cada vez que vosotros estéis angustiados por las dificultades, por ejemplo, no solamente la guerra, el hambre, la peste, las langostas, o similares. En ese momento, dice, za'aku alehem, vea diu. En ese momento se impone el clamar a Dios a causas de ella, y lejari'a, que viene de la palabra teru'a, para que lo recuerden, es ejecutar las trompetas. De una u otra manera, comprenderemos que el tiempo que nosotros ahora estamos viviendo es circunstancias, obviamente, difíciles, complejas, que llevan al pueblo de Israel a poder reencontrarse con su Creador, aún en los tiempos difíciles. Por lo tanto, es alatzar atzor erhem, por un lado el enemigo, zorer es aquel que permanentemente está hostigando al pueblo de Israel. Y por eso es recordado en el Tanaj, en Egilat Estel, que es aman, zorer ayudim. Aman se lo llama aquel que zorer. Zorer es como que la palabra zar repica sobre la R, zorer, zar, zorer. El zar es aquel que te angusta, te angustia, y el zorer es aquel que te hostiga, que no deja de estar sobre ti. Pero también dice el Rambam, en otras circunstancias donde se produzcan, Dios no permita hambre, peste, langostas, o cualquier otro tipo de plagas, en ese momento, clamar a Dios y tocar las trompetas. Así es la alajá primera. El Rambam dice algo muy significativo. Esta práctica es uno de los caminos del arrepentimiento. Miren qué interesante. Porque cuando surge una desgracia, una dificultad, diría una desgracia, y el pueblo clama a Dios y suenan las trompetas, todos se darán cuenta, tomarán conciencia, que esa desgracia ocurrió por su mala conducta. Y lo cita entonces a Jeremías, en su capítulo 5, versículo 75, que dice, Tus pecados es la que han apartado, han apartado a estas, ¿qué quiere decir han apartado a estas? Apartaron, por ejemplo, dice Rambam, las lluvias, en este caso, y el clima de la cosecha. Y obviamente, dice Rambam, Y esto que ustedes harán, provocará la eliminación de estas, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Hazar a Bichuá, retornar el arrepentimiento. Y ese es el objetivo, natural. O sea que, todo esto no es tan solo una manifestación pro forma, sino que todo esto son la práctica de clamar a Dios y de tocar las trompetas, es una forma eventualmente de que, de por sobre todas las cosas, volver en Teshuva. Así lo explica Rambam, en el Hot Teshuva también, en las leyes de Teshuva, justamente cuando estamos hablando de los momentos de la Teshuva, Rambam explica este cuadro también. Dice la tercera alaja, por el contrario, si la gente deja de clamar a Dios y tocar las trompetas, él hay un brú, y en su lugar dice, lo que nos ha sucedido es simplemente un fenómeno natural y esta dificultad, esta desgracia, simplemente un hecho fortuito. O sea, todo es casualidad. Entonces dice el Rambam, esta es una concepción cruel de las cosas. Y por lo tanto, dice, lo que hace que permanezcan apegados a sus malas acciones. Por lo tanto, este tiempo de angustia conducirá, Dios nos permita, a más angustia. Y esto está implícito, ¿saben dónde? En Perashat de Jucotán, aquí, Levítico 26, 27, 28. Mamash, Mamash, en la parte donde, al final del libro de Baikra, se nos habla de las primeras gelalotas. Y allí, a cada uno de los jugos advierte al pueblo judío y le dice, Si permanecéis indiferentes a mí, yo seré indiferente a vosotros con venganza, con el furor de la indiferencia. ¿Qué quiere decir este pasú? La implicación de este pasú dice que cuando traiga yo desgracia sobre ti para que te arrepientas, y dice que es un hecho fortuito, agregaré tu castigo, es una expresión de venganza por esa indiferencia hacia la divina providencia. Y esto es verdaderamente difícil, complejo. Veamos este comentario de la Lajá, número 3. Dice que, por lo contrario, si la gente deja de clamar a Dios y hacer sonar las trompetas y dice lo que nos sucedió es simplemente un fenómeno natural y esta dificultad es simplemente una ocurrencia fortuita, en lugar de ver su dificultad como parte de un plan divinamente estructurado para motivar su arrepentimiento, esta es una concepción cruel de las cosas. Esto es ser azarí, dice Dios. Y Rambam dice, La desgracia definitivamente no es agradable. Sin embargo, cuando se la concedió como un mensaje de Dios destinado a motivar un cambio de conducta, se puede apreciar que, en última instancia, su intención es la misericordia, el geser, la bondad. En cambio, cuando uno no aprecia la mano de Dios, se queda con una concepción de un mundo existencial y cruel en el que no hay fuerza que obtuve en beneficio del hombre. Y de esta forma, obviamente, es uno de los escenarios muy, muy desgraciados del pueblo judío, lo que hace que permanezcan apegados para las acciones, ya que se niegan a prestar atención a las señales externas que Dios les da para motivar el arrepentimiento. Por lo tanto, dice el Rambam, este tiempo de angustia conducirá a más angustias. Dice la conclusión de Ilhotu Matzara'at, donde el Rambam explica que cuando una persona permanece indiferente al castigo que Dios le da, Dios trae un castigo más severo sobre él. Bien, entonces esto es realmente complejo, difícil, y por cierto, una realidad que el Rambam advierte. Umidivrei Sofrin, dice, además, es una ordenanza rabínica, divrei Sofrin, así lo explica el Rambam, una ordenanza rabínica. Leitanot al kol sarash et awodat sigur, ayunar siempre que haya una dificultad, digamos que es una desgracia, que afecta a la comunidad, hasta que setawalat sigur, ateyeruhamu minasyon, hasta que haya una manifestación de la misericordia divina. Dice Rambam, ubiimeetaniyotaelu, y en estos días de ayuno, clamamos, quiere decir, elevamos nuestras voces en tefilah, en oración, ofrecemos suplicas, mit hamenim, suplicar, y solo tocamos las trompetas, solo tocamos las trompetas, y dice, en estos días, ¿no es cierto? minibre sufrí, meimba migdash, pero en la época que estaba el templo de Jerusalén, meimba jatzotzerot, ube shofar, ah, en la época del betamigdash, hacemos sonar tanto las trompetas, como el shofar, no solamente un sonido, sino dos, shofar y jatzotzerot, los toques del shofar deben acortarse, mientras que los toques de la trompeta, de la jatzotzerot, deberían extenderse, porque la mitzvah del día, de un ayuno, era con la jatzotzerot, no con el shofar, o sea que la única forma de poder tocar en conjunto, la trompeta junto con el shofar, era solo en el betamigdash, como dice, el libro de Teirín 98, bachatzotzerot, bekol shofar, ariu bifneamelejashen, suenan con trompetas y toques de shofar, delante de Dios en rey, ¿bien? Entonces, el shofar, tiene que ser, un sonido corto, ¿no? que, del sonido del ashtotzerot, porque, en los días de angustia, la principal mitzvah, es ejecutar la jatzotzerot, así como dice, el libro de Beniglurah, estudiamos, habréis de ejecutar las trompetas, no como el rollo llenado, donde la principal mitzvah, precisamente, es el shofar, así tenemos las diferencias, ahora, cuando estaba el betamikdash, se tocaban ambos, aunque el shofar, era más corto el sonido, y la jatzotzerot, la trompeta, mucho más rara, muy bien, entonces, cuando dice, de bachatzotzerot, de kol shofar, ariu bifneiamelejashen, Dios rey, esto es solamente, en el betamikdash, ¿bien? Tañotelu, estos ayunos, que son ordenados, o decretados, para la comunidad, a causa, de las desgracias, que acontecen, no deben ser consecutivos, ¿qué quiere decir, no deben ser consecutivos? EINAM YOM AJAR YOM, YOM AJAR YOM, entonces, pueden ser, un día, seguido, seguido al otro día, y seguido al otro día, ¿saben por qué? SHEEM ROBA TSIBUR, y JORIL LA AMO DE LA BARACA, y esta es la regla general, ya que la comunidad, no podría observar, la práctica, o sea, que no eran ayunos, que se hacían, de un día para el otro, de un día para el otro, de un día para el otro, o sea, continuados, ¿sí? Entonces, ¿cómo era, este escenario? un ayuno comunitario, debe ordenarse solo un lunes, el jueves siguiente, y el lunes siguiente, esto es lo que estudiábamos, aquí en clase, cuando vemos en el calendario, TANIOT, BET, HEI, BET, BET, es día lunes, segundo día de la semana, BET, dos, HEI, el quinto día de la semana, que es el jueves, y BET nuevamente, que es el lunes, esta era la forma de, escalonamiento, de los TANIOT, entonces, no se podía decretar, sobre la comunidad, algo que la comunidad, no iba a poder cumplir, y esto es la lógica, de los Jajamines, por lo tanto, se hacía lunes, jueves, y el lunes siguiente, vejean el CEDERZ, y este patrón, lunes, jueves, lunes, debe seguir, hasta que, Dios, manifieste, su, misión de Córdoba, entonces, siempre que se hacía, una serie, adicional, empezaban del día lunes, ¿sí? y esto era, fundamentalmente, en la época de, Atzidat Gishamim, en la época, que no había lluvias, y entonces, entendían que las lluvias, no caían, no, porque, era un problema de física, y de las nubes, calientes y frías, etc., no, no, el problema de las lluvias, es, como dice el Shema Israel, ¿sí? De ahí, él llamó a Tishmaús, y vamos a escuchar, las, la palabra del creador, entonces, vamos a tener las lluvias, en su tiempo, y haremos, y haremos, a recoger, nuestro grano, nuestro monstruo, y nuestro aceite, pero, si no, de Atzal et Hashanay, no, Kadoch Baruj Hu, va, a, Dios no permita, detener los cielos, de lo ir a matar, y no van a haber lluvias, ve a la malo, que tiene la tibura, y la tierra no dará sus granos, sus frutos, va, va, detener a mealá, de Satuán, y habréos, de perderse, de la tierra, rápidamente, entonces, como que, las lluvias, están, mamás, 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 en poder, de Kadoch Baruj Hu, y por eso, los ayunos serán ordenados, dice, que un ta'anit tibur, un ayuno, público, comunitario, no debe ser recretado, atención, ni en Shabbat, ni en Yom Tov, ni en las festividades, en estos días, no se debe tocar, ni en Shabbat, ni trompeta, tampoco se debe clamar a Dios, ni ofrecer súplicas, en oración, no decimos tampoco, Tajanún en Shabbat, ¿no es cierto?, ni en los días festivos, en este fila, que hacemos todos los días, pidiéndole perdón a Dios, o implorando su compasión, le hacemos todos los días, menos Shabbat, Yom Tov, por supuesto, ahora, ¿en cuándo sí se podía llegar a hacer, este, clamar a Dios, y tocarle su padre, y le rompeta?, las únicas excepciones, son una ciudad, rodeada de gentiles, o por un río, que estaba, por inundarse eventualmente, entonces, estaba en una situación de peligro, o, Sfiná, Amitarefet Vayam, o un barco, que está, con peligro ya, de hundirse, en la mar, entonces, ¿qué dice Rambam?, en ese caso, y de hecho, incluso cuando, un solo individuo, es perseguido por gentiles, por ladrones, o por un espíritu maligno, podemos ayunar, a causa de ellos en Shabbat, y hasta ese punto, o sea que, Mamash, Mamash, era el momento, aún en Shabbat, de profanar el Shabbat, de hacer ayuno, frente, a la situación, problemática, que, estaba viviendo, el pueblo, de Israel, muy bien, perdón, un minutito, ahora sí, entonces, esto es muy interesante, entonces, allí, nos dicen, Soakim, en toque, pero, dice, se puede ofrecer, clamar a Dios, pero, las trompetas, no deben tocarse para ellos, sin embargo, a menos, que se suenen, que se suenen, para reunir al pueblo, para ayudarlos, y tratar de salvarlos, o sea, que solamente, se podía tocar, ¿para qué?, no por la desgracia, sino, para reunir al pueblo, para que vayan, a ayudar a estas personas, o para poder, salvarlos, bien, entonces, muy, muy interesante, todo esto, porque, en última instancia, nos lleva a entender, obviamente, que la santidad, del día de Shabbat, no se podía alterar, y sin embargo, esa, esa santidad, llevaba, una realidad, que, a veces, ante una situación, de, piku ajnefesh, de salvar la vida, eventualmente, tendríamos que, actuar, de sobremanera, nos dice, Rambam, en la reja número 7, de, el mismo modo, al principio, no se puede ordenar, un ayuno, ni en Rosh Chodesh, ni en Hanukkah, ni en Purim, o Holamoy, sin embargo, si la comunidad, ha comenzado a ayunar, debido a la situación, angustiosa, de desgracia, incluso por un solo día, quiere decir, que la comunidad, empezó, a ayunar, sobre una desgracia, un solo día, un lunes, eventualmente, Kupagapa, en Yom, y ese día, requiere, que se realice, un ayuno, en uno de esos días, Rosh Chodesh, Hanukkah, Purim, o Holamoy, debemos ayunar, y de hecho, ayunar, para todo el día, o sea, se puede terminar, de ayunar, todo el día de tarde, entonces, es muy interesante, como aquí, obviamente, la halajá, número 7, nos lleva a comprender, que si se empezó, a ayunar, eventualmente, entonces, se puede continuar, dice, el Hanukkah, y Purim, dice, teniendo en cuenta, que Esther, describe a Purim, como días de celebración, y alegría, por lo tanto, el ayuno, es inapropiado, o Holamoy, aunque es una visión lógica, debe notarse, que Holamoy, no se menciona, en la fuente de Salajá, etcétera, sin embargo, si la comunidad, ha comenzado a ayunar, debido a una situación, angustiosa, e incluso, por un solo día, y el programa de ayuno, se realice, un ayuno, en uno de esos días, mencionados anteriormente, debemos ayunar, y de hecho, ayunar, para todo el día, aunque la Mishnah, en el mismo lugar, establece, que el ayuno, debe intercundirse, antes del anochecer, debido a la naturaleza positiva, de estos días, Tani, 18b, dice la Gemara, cita, una opinión mayoritaria, que sostiene, que el ayuno, debe completarse, y por eso, el Bambam, estaba en lo cierto, dice la Dajá, número 8, Tani, 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 Malatzarot, estos ayunos, que nosotros, ayunamos, por las situaciones desgraciadas, que acontecen, en el seno, del pueblo de Israel, e, Tani, Baem, lo Ubarot, lo Menikot, de lo Tani, las mujeres embarazadas, las mujeres, que están amamantando, y los niños, no necesitan, ayunar, ¿sí? Lo dice claramente, con respecto a los ayunos, aunque se nos exige, ayunar durante el día, se nos permite, comer la noche anterior, o sea, no hay que hacer un ayuno, de 25 horas, con excepción, de los ayunos, incluidos, por falta de lluvia, como se explicará, más adelante, quiere decir, dice, Tani, 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 está hablando, de otro tipo de ayuno, dice, porque, parte de los ayunos, que se hacía, por, la detención, de las lluvias, también, las embarazadas, y las que están amamantando, hacen ayunos, y también, están prohibidos de comer, ya, desde la noche anterior, o sea, que era, mucho más fuerte, el tema de las lluvias, que cualquier otra, otro ayuno, dice, todo ayuno, que se puede comer, en la noche, es un ayuno comunal, o un ayuno, individual, una persona, puede comer, hasta, el amanecer, por supuesto, siempre que no duerma, si se va a dormir, ya no puede comer, después de levantarse, estamos hablando ahora, del ayuno, del 10 de TV, ¿verdad? Entonces yo, si no duermo, en toda la noche, hasta, las 5 y 24, de la mañana, puedo comer, durante toda la noche, nunca va a pasar eso, obviamente, pero, si, me voy a dormir, entonces ya no puedo comer, a la mañana, cuando me despierto, puedo, si establecer, una norma, para el ayuno, del 10 de TV, y yo digo, me voy a levantar, media hora antes, para 5 minutos antes, a las 5 de la mañana, o a las 5 menos 10, o 5 menos cuarto, voy a tomar un café con leche, voy a comer algo, para poder pasar el ayuno, y eso está permitido hacer, siempre y cuando pongamos, la condición, de que nos vamos a levantar, si no pusimos la condición, por más que me levante, casualmente, al baño, a las 5 menos 10, y digo, ah bueno, aprovecho de paso, para comer algo, no lo puedo hacer, bien, pero, si la persona no va a dormir, porque suele trabajar, hay personas que trabajan, de noche, en guardias nocturnas, puede tomar café, hasta las 5 y 24 de la mañana, no hay ningún problema, y después empezar el ayuno, de, de la sala de TV, las mujeres embarazadas, hoy en día, y que están amamantando, no tienen que ayunar, en este ayuno, del día de TV, aprovechando ya, que estamos hablando, de los ayunos, dice Rambam, el alhaja número 9, y Shem Shitsibur, mita anima al Sarotá, así como la comunidad, debe ayunar, debido a esa desgracia, Fajayajit, mita anima al Sarotá, también, cada persona, debe ayunar, cuando se enfrenta, a una situación desgracia, Keitzat, pregunta Rambam, ¿qué quiere decir? Un individuo, a quien una persona, se siente cercana, está enfermo, perdido en el desierto, o encarcelado, uno debe ayunar por él, miren qué interesante, ¿no? Se hacía un ayuno por él, ¿no? Se hacía un ayuno, y pedir a Rahamim, compasión divina, para él, en su oración, y decir, el pasaje, de Aanenu, para las personas, que están ya, ingresando mañana, en el ayuno, de Asarabetele, sabemos que, en la Amidad, tanto individual, como, en la reiteración, de la Amidad, hay un párrafo, que se llama, Anenu, respóndenos, que está incluida, en la tefilah, el ahash, de silencio, y también en la repetición, en otro lugar, en la tefilah, en silencio, la decimos, dentro de, Shema, Coleno, escucha nuestra voz, mientras que, en la repetición, el hasan, la va a decir, como una, en sí misma, el Anenu, en la repetición, de la Amidad, hay que estar atento, para saber, hacer una u otra, entonces, tiene que pedir, misericordia, todas las oraciones, de Shemona, que reciten, en ese día, estamos hablando, de la Salabete, por supuesto, estamos hablando, de circunstancias, desnaciadas, dice, si esta persona, hace ayuno, por esa persona, cercana, que está enferma, o perdida, en el desierto, o en el casalado, no debe ayunar, en Shabbat, o en Yomto, o en los Jodes, en Hanukkah, o en Purim, como dijimos anteriormente, dice Rambam, en la La Ha, número 10, cuando el individuo, no acepta un ayuno, en el día anterior, antes de la puesta del sol, no se considera ayuno, ¿qué significa esto? Rambam lo va a explicar, que es algo que está velado, ¿cómo es que se acepta, un ayuno? después de recitar, las oraciones de la tarde, tiene que decir, después de la tefilah, mañana, ayunaré, y decide hacerlo, estamos hablando aquí, de que, fundamentalmente, comer, decide la persona, hacer el ayuno, por ese pariente, o amigo, que está enfermo, etcétera, estamos hablando de ayunos públicos, ¿no? cuando yo, individuamente, acepto hacer un ayuno, por una circunstancia, Dios no permita, que yo estoy viviendo, entonces, después de la tefilah de Minjá, decido, aceptar, que mañana, voy a ayunar, lo voy a decir, y dice, aunque uno come por la noche, esto no le resta, ahora el compromiso de ayunar, si uno decide ayunar, durante tres o cuatro días consecutivos, y acepta el ayuno, para sí mismo, el hecho de que uno coma, cada noche, no resta, ahora el ayuno, porque uno ayuna, durante el día, hasta la noche, y eso es ayunar, como mañana, salvando la distancia, el ayuno comienza, a las cinco veinticuatro am, y termina a las cinco y ocho minutos, de la tarde, ok, entonces, a la noche puedo comer, y la noche de hoy puedo comer, entonces, a pesar de que estoy comiendo, no es necesario, que descares intenciones, la tarde anterior, a cada día siguiente, alcanza con una sola vez, ahora bien, una persona, tomó la resolución, de ayunar al día siguiente, por ese amigo, por ese familiar, por ese cercano, que está pasando, una situación crítica, y de hecho, ayunó, y a la noche, después de su ayuno, cambió de opinión, y decidió continuar, con su ayuno, al día siguiente, entonces, dice Rambam, y esto se aplica, incluso si continuó su ayuno, durante la noche, no hace falta decir, que si comió, y bebió por la noche, y se despertó por la mañana, y deseaba ayunar, no se considera, ayuno a la noche, porque, porque no la recibió, en la tarde, entonces, para poder recibir un ayuno, hay que decidirlo, después de que final, y bebió cuando todavía, este es, y esto queda, bien, aquí hay un par de llamados, uno y dos, me parece, debe estar aquí abajo, si no me equivoco, uno, tenga en cuenta, los comentarios del Ejen Mishneh, citados en el comentario, sobre la laja anterior, con respecto, si la persona, recibe la recompensa, de un ayuno por hora, esta laja, citada en Tadnit 11b, ilustra claramente, los principios, establecidos en la laja anterior, bueno, está muy bien, que tiene que la persona, tomar esas decisiones, y bebió, y bebió, la laja, número 12, arroéja lomra, una persona, que tiene un sueño, perturbador, bien, esa persona, debe llorar, el día siguiente, para que esté motivado, a mejorar su conducta, inspeccionar sus obras, y, volverse a Dios, en arrepentimiento, bien, entonces dice, debe emprender el ayuno, incluso en sábado, si uno dice, halomra, hoy no lo hacemos, pero, si tiene un halomra, también se impone, dice, vamos a hacerlo en sábado, tiene que recitar, el pasaje de aneno, que es el, por los ayunos, por las circunstancias, aseagas, en cada uno, de los servicios, de la oración, por supuesto, dice, aunque no lo haya decidido, ayunar el día anterior, claro, yo no iba a saber, que iba a soñar, algo, ni rápido, y cuando una persona, ayuna en sábado, debe ayunar también, otro día en la semana, ¿por qué? porque tiene que pedir perdón, por anular la mitzvah, de entregarse, actividades presenteras, en día de Shabbat, eventualmente, de caráter a Shabbatone, habrás de llamar el Shabbat, día de placer, entonces, si yo, anulé, el placer de Shabbat, ayunando, porque tuve un mal sueño, lamentablemente, entonces, ¿qué pasa? tengo que, un día en la semana, tengo que, reponer, el ayuno, porque, también, no hice, el placer de Shabbat, la halajada número 13, dice, una persona puede ayunar, durante varias horas, es decir, no comer nada, durante el resto del día, como es esto, dice Rambam, una persona estaba ocupada, en sus asuntos, y atendía sus preocupaciones, sin comer hasta el mediodía, como nos pasa, ¿no? a veces, nos levantamos, tomamos solamente un café, y no comemos nada, hasta el mediodía, o hasta las 3 de la tarde, dice, son las 9 horas, desde el pintero del sol, si salió el sol a las 6, a las 9, 9 horas, son las 3 de la tarde, entonces, dice, ahora, ahora, si él toma la decisión de ayunar, durante las horas restantes del día, ya que no comió, debe ayunar durante ese tiempo, y recitar el pasaje de Aneno, que es por los ayunos, ¿no? 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 aceptó el ayuno, antes de las horas del ayuno, de manera similar, si una persona comió, bebió, y luego comenzó a ayunar, durante todo el día, se considera un ayuno de varias horas, o sea, Ta'ani Cha'ot, Ta'ani Cha'ot, pueden ser 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, depende, entonces, se considera un Ta'ani, ahora bien, dice, cuando la persona está ayunando, ya sea que estaba ayunando, por una desgracia individual, o al-harum, o por un sueño perturbador, o bien, estaba ayunando, con la comunidad, por una situación, que acoge, que acomete a la comunidad, angustia, de naturaleza comunitaria, dice Rambam, esa persona no puede entregarse, a los placeres personales, tampoco puede, lo y aquel rollo, no actuar frivolamente, tampoco puede estar feliz, o de buen humor, sino que también, su conducta, debe caracterizarse, por una preocupación seria, como si estuviera de luto, Dios no permita, como dice, en el libro, en la Megillah de Ejá, de que debe preocuparse, un hombre viviente, cada hombre por sus pecados, por lo tanto dice, mutarlo, tiene permitido, una persona, que está ayunando, puede incluso, probar, parte de un alimento, puede probar un alimento, dice, mutarlo, litó metatavshil, avaloyotarmikah, quiere decir, cuánto puede, de afilu, que de revi, quiere decir, incluso un revi eit, de alimento, que significa, un revi eit de alimento, revi eit de alimento, pero no más, un revi eit, son 66.4 centímetros cúbicos, según, Shiburei Torah, y 150 centímetros cúbicos, según, el Hazanish, el Ramá escribe, que es costumbre, de no tomar manutencia, en este caso, de ayuno comunal, revi eit, nosotros, seguimos la tradición, sefaradí, por lo menos yo, y revi eit, son una cantidad, de unos 75 mililitros, aproximadamente, o si, si, Hazanish, es el doble, prácticamente, siempre que, lo ocupa, sin tragarlo, o sea, no lo puede comer, y bla, el ato de mufolete, o sea, que lo saca de su boca, lo prueba, para saber si está bien, dice, Y si la persona esta, que está llenando, olvida y come, pues debe completar su ayuno, o sea, sigue, no se dio cuenta, lo tragó, pero sigue su ayuno, o sea, que no, no, no tiene que hacerse mala sangre, en este caso, Yajit, cuando una persona, está ayunando, por una persona, que está enferma, y esta persona, felizmente, se ha recuperado, o, al zarabe, habrá, o debido a una situación, compleja, angustiosa, de una desgracia, y la dificultad pasó, debe completar su ayuno, o sea, que independientemente, que pase, obviamente, tiene que completar su ayuno, ahora bien, dice Rambam, una persona, que viaja, desde un lugar, donde la comunidad, está ayunando, la ciudad de Arcelía, y se va, a la ciudad de Haifa, donde la comunidad, no está ayunando, entonces, que tiene que hacer, él salió de ese lugar, del lugar, donde están ayunando, tiene que completar su ayuno, y que viaja, de un lugar, donde la comunidad, no está ayunando, a un lugar, donde la comunidad, está ayunando, debe ayunar junto a él, o sea, o seguís la tradición, de tu lugar, o cuando llegas al lugar, tenés que hacer la tradición, de ese lugar, muy interesante, esto es, si se olvida, come y bebe, no debe dejarse ver, ni dejarse entregarse, a los placeres, o sea, quiere decir, que si lo va a hacer, si va a comer, no lo haga, no a hurtadillas, pero si no la ha visto, en el ajá, dice el alajá 16, cuando una comunidad, está ayunando, por la lluvia, aquí empezamos a hablar, de Gishamil, de Yardula, y de repente, comienza a llover, antes del mediodía, dice Rambam, si llueve, antes del mediodía, la gente, no debe computar, el ajá. En cambio, dice, Miren hasta qué punto, es importante la lluvia, que deben comer, beber, y reunirse, para leer el gran Halel, Salmo 136, porque el gran Halel, porque el gran Halel, se recita solo, cuando el espíritu de uno, está satisfecho, y su estómago, está lleno. Ahora dice Rambam, si las lluvias descendieron, después del mediodía, ya que la mayor parte del día, había pasado, en santidad, en ayuno, debían completar su ayuno, llovió, pero vamos a completar el ayuno, porque ya pasó la mayor parte del día, ayunando. Entonces dice, Bim Gen, y Mayú, y Tanim, al Sarabia, se aplican las reglas similares, y una comunidad estaba ayudando, debido a una situación desgraciada, y la angustia pasó, la desgracia terminó, o debido a un decreto severo, y el decreto fue anual. Si esto ocurrió, antes del mediodía, no necesitan completar su ayuno, después del mediodía, deben completar su ayuno. Bien, muy bien, y la última, la ha, de este capítulo, nos dice, cada vez que hay un ayuno comunitario, instituido por una circunstancia desgraciada, atención, la corte de la comunidad, y sus ancianos, se sientan en la sinagoga, se quedan en la sinagoga, y revisan la conducta de los habitantes de la ciudad, desde el momento que hubieron las oraciones de la mañana, hasta el mediodía, y ellos quitan los obstáculos del tropiezo, las piedras, como dice aquí, que conducen al pecado, con sus plegarias, con su realización, que más, pero ellos también dan la advertencia, se interrogan, investigan a todos aquellos, que persiguen la violencia y el pecado, y los animan a apartarse de estos caminos, llamándolos a la teshuvah, pero también dice, de al ba'alei zeroa, o mashpidimotam, del mismo modo, investigan a las personas, que coaccionan a otros, ba'alei zeroa, aquellos que, asumen poder sobre los demás, y los humillan, también se ocupan, de otros asuntos similares, dice el Rambam, muy interesante, y desde, de mediodía, hasta la noche, después del mediodía, hasta la noche, durante el tercer cuarto del día, o cuarta parte del día, de la tarde, van a leer las bendiciones, y las maldiciones de la Torah, quiere decir, que están interesados, de Jocotay, al final del libro, de Baitará, tal como está escrito, en el libro de Proverbios, que dice, vení, musar a shem, vení, altimaz, y altakot se tohaktó, hijo mío, no has de despreciar, la instrucción de shem, y desechéis, su reprensión, y también se lee, el aftará, en la tarde, una porción, de los profetas, apropiadas a la angustia, por la cual, están ayudando, entonces, la porción, de los profetas, tiene que ser aquí, en la actualidad, la costumbre, es visitar la, quiere decir, buscar a Dios, cuando puede ser hallado, ah, perdón, ¿dónde me fui? buscando a Dios, cuando puede ser hallado, esto es, el número 15, estaba aquí, ya vuelvo, la costumbre, la costumbre, la costumbre, la costumbre, como se hace, en otros ayunos públicos, debe notarse, que, Rav Kapah, es uno de los que explica, Rambam, sostiene, que la intención de Rambam, no es que estos pasajes, de la Torah, y los profetas, se lean en comodidad, con las dimisiones, recetadas antes y después, como en esta costumbre actual, en cambio, la intención, es que se lean, simplemente, para motivar el arrepentimiento, de una manera similar, a la recetación, de Eijá, en Tishabear, estas declaraciones, se basan en, Yelhot Tefilah, y esto es muy importante, o sea, motivar a la gente, y por eso, se leen, estas partes, de la Aftarad, durante el cuarto, el cuarto del día, quiere decir, en el Reba Aharon, en el Rebía Yoma Aharon, en la cuarta parte última, del día, Mithaledim Minjá, se reza el servicio, de la tarde, Mithanenim, se hacen súplicas, Tejina, de Zorquim, y el pueblo clama a Dios, y confiesa, según su capacidad. Bien, y esto es fantástico, porque en última instancia, nos muestra aquí, cómo debe haber, un ente de solidaridad, fundamentalmente, en todo lo que es, la relación, del pueblo de Israel, sus sabios, y todos los conductores, de la comunidad, en el momento, de allegarse, a todo lo que es, la, el momento, de la responsabilidad, comunitaria, y los daños. Bien, así que bueno, hemos pasado, y dado revista, al primer capítulo, de Taaniot, son cinco capítulos, no sé si vamos a hacerlo, tan rápido, todos los demás, pero por lo menos, esta primera parte, que es sumamente interesante, nos lleva a nosotros, a comprender, la importancia, la solidaridad, fundamentalmente, de la gente, con respecto, a todo lo que puede pasar, dentro del escenario, Bueno, yo muestro, una excelente semana, que tengamos todos, de solo otro voto, y muchas gracias, por acompañarnos, siempre, gracias por acompañarnos. Gracias.